... Están todos los 125 municipios de Antioquia. Hoy la feria aquí en Parques del Río, Antioquia es mágica. La feria es completamente gratis aquí en Parques del Río, todos los municipios de Antioquia, los 125 municipios de Antioquia. Bueno, aquí está el río Medellín, está crecidito hoy. Aquí están los municipios del Magdalena Medio, Puerto Berrío, los municipios de Urabá. Bueno, aquí está el norte de Antioquia. La feria es hoy jueves, mañana viernes y sábado, y la organiza la gobernación de Antioquia. Ahí está Toledo, San Andrés de Cuerquia, Belmira, Carolina el Príncipe, San José de la Montaña. Bueno, ya saben pues, invitación a... Hoy jueves, el viernes y el sábado, a la feria Antioquia es mágica. Todos los municipios de nuestro departamento, con su cultura, con sus artesanías del occidente de Antioquia. Los amigos de Sabana Larga, aquí están los amigos de Peque, con sus aguacates, con su café.